Ya tiene la palabra el senador Joel Padilla Peña, a nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que crea el Banco Nacional para el Desarrollo de la Economía Social. Adelante, senador. Con la venia de la presidencia, senadoras y senadores mexicanas, mexicanos y colimenses, desde que hicimos campaña, los legisladores que formamos parte de la coalición Juntos Haremos Historia, señalamos que nuestra agenda legislativa tendría como prioridades el combate a la corrupción, a los privilegios, a la inseguridad y a la desigualdad. La presente propuesta busca contribuir a que México deje de ser uno de los países más inequitativos del planeta, combatiendo la desigualdad económica. Para ello, proponemos fortalecer la economía social mediante la creación del Banco Nacional para el Desarrollo de la Economía Social, el que atenderá a un sector de la economía que históricamente ha sido marginado del crédito por las instituciones de banca múltiple. Me refiero a las organizaciones de trabajadores, los ejidos, las cooperativas o empresas que pertenecen mayoritariamente a trabajadores y en general a todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que buscan satisfacer las necesidades de sus integrantes y de las comunidades donde se desarrollan. La presente iniciativa busca que se facilite el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales pertenecientes al sector social de la economía, que se les proporciona asistencia técnica, capacitación, asesoría en la compra de materia prima, tecnología e infraestructura y apoyo para la colocación de sus productos en el mercado. Con ello, se pretende promover el crecimiento económico, la competitividad y capitalización de los integrantes del sector social de la economía. El Partido del Trabajo lucha por promover una macroeconomía responsable centrada en el combate a la desigualdad y la erradicación de la pobreza. Por ello, consideramos que el sector social de la economía debe ser apoyado con financiamientos a tasa cero, con créditos enfocados en la producción y no en el consumo. Buscamos fortalecer una economía que genere bienestar social en la comunidad. Buscamos crear un modelo de banca de desarrollo que apoye la producción social. Senadoras y senadores, consideramos que en esta importante etapa histórica de la Cuarta transformación es prioritario crear una banca de desarrollo con la competencia exclusiva de apoyar las actividades económicas del sector social en nuestro país para generar el empoderamiento económico de un sector de la economía nacional que ha estado olvidado por décadas. La creación del Banco Nacional para el Desarrollo de la Economía Social es una oportunidad para brindar oportunidades de desarrollo a aquellos que han sido excluidos hasta ahora. No les fallemos, la historia está a nuestro lado. Por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Padilla. Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Gracias. 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 Gracias.